Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este canal de Berti Zarbín. Aquí me encuentro con otra receta. Es un fin de semana, un día muy bueno para consentir a la familia. Hace algunos días mis hijos están con antojos de comer unas mojarras fritas y yo con antojos de comer un caldo de pata de res. He tenido una semana de trabajo, una semana bastante ocupada y como les decía ya es fin de semana pues hoy toca preparar estos deliciosos platillos. Aquí tengo una pata de res, es una pata entera que compré, tiene aproximadamente 2 libras, aquí las venden por patas, no las venden por libras. Y le voy a poner verdura, aquí tengo una zanahoria, aquí tengo un pedazo de repollo, 3 tomates, le voy a poner yuca, le voy a poner una cebolla morada, una cebolla blanca, cilantro, aguacate, aquí tengo 2 dientes de ajo, unos granos de achiote, es para darle un poquito de color al caldo. Un poco de orégano. Y por este lado tengo 4 mojarras. La preparación del caldo de pata de res no es un poquito tardado, es muy dura, entonces lleva bastante tiempo en el fuego. Tal vez en ollas de presión es un poquito más rápido, pero así cocinarlo en estufa o con leña lleva aproximadamente de 5 a 6 horas. Pero el resultado vale la pena. Así de que acompáñenme en la preparación de este delicioso caldo de pata de res. Lo primero que debo de hacer es poner agua en el fuego y que empiece a hervir. Cuando el agua esté hirviendo le voy a poner los pedazos de la pata de res. El clima de hoy está bastante hirvioso, por la mañana estaba lloviendo, así de que este platillo lo amerita. La pata de res lleva 2 horas en el fuego. Voy a empezar a quitarle las escamas a estos pescados. Los voy a empezar a preparar. Ya les quité toda la escama a estos pescados. Aquí tengo estos ajos, les voy a hacer una pasta y luego se lo voy a poner en el pescado. Aquí tengo ya el ajo, le voy a poner a los pescados. Le voy a hacer unos cortes para que se vaya bien el sabor del ajo, de la pimienta dentro del pescado. Ahora les voy a poner pimienta en polvo. Y sal. También en ambos lados. Lo voy a reservar por unos 15 minutos. Me voy a poner a pelar la verdura. ¡Vale! Bien! Sincronización Andrea Oroz estas yucas las voy a volver a lavar porque todavía están sucias aquí ya todo lo tengo listo ya lave la yuca, la cenaria también aquí tengo el repollo, las cebollas los tomates, ya piqué el cilantro ahora solo de esperar que la pata se suavice y le voy a agregar todo esto mientras me voy a poner a freír los pescados voy a poner el aceite para que se vaya calentando ya cuando esté caliente le pongo el pescado aquí ya está el pescado empanizado ya está el pescado empanizado aquí está el pescado frito lo acompañé con un poco de ensalada y un poco de aguacate este platillo ya está listo uno para bralé y uno para baño esto se ve a riquito y los otros dos todavía están en el jardín después de 5 horas 5 horas que está en el fuego esta pata ya está suave ya es hora de ponerle las verduras le voy a poner la yuca la zanahoria le voy a poner este ramito de cilantro luego se lo voy a retirar los tomates la cebolla blanca y morada el orégano ya le puse un poco de achiote para que le dé color al caldo aquí ya me serví caldo de pata de res le voy a poner cebolla blanca le voy a poner suficiente para que le dé sabor un poco de cilantro bien picado esto le da sabor y color y cebolla morada unos pedazos de aguacate y limón y así ha quedado este delicioso caldo de pata hora de empezar a degustar le voy a poner unas gotitas de limón ya se me hizo agua en la boca le voy a poner el aguacate ay que rico se ve esto ay está delicioso voy a probar la yuca toda la zanahoria para mí ha sido un gusto haber podido compartir con ustedes la preparación de estos dos deliciosos platillos espero les haya gustado si no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas regálame un like deja tu comentario y nos vemos para la próxima adiós la próxima a la próxima lo voy a ponerlo